Hola, ¿cómo están? Estamos con dos artistas. A una la conocimos hace años, acá mismo en la Quinta Vergara. Y ahora viene con su hijo, Teo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo lo han pasado acá en Viña? Muy bien, increíble. Ha sido una experiencia absolutamente inolvidable. Es un honor para mí estar aquí. También pisar la misma tarima que mi madre, pero más que eso, una tarima legendaria con tanta historia. Y a Candiña, en Chile, un lugar que le tengo mucho amor. Entonces, él ha pasado buenísimo. Dani, ¿tú te acordabas algo de Chile, de la Quinta Región? Por Dios bendito. ¡Claro! Realmente, ¿tú crees? 2010. Una semana maravillosa como jurado. También pisando la Quinta, cantando mis canciones, recibiendo el calor del público. Trece años después, es magia para mí sentarme ahí abajo y casi que se me agúan los ojos de ver que mi hijo, Teo, tenga la misma oportunidad. Que tan temprano en su carrera tenga el honor de presentar su música con ese ángel que tiene, con ese sentimiento y con ese corazón tan grande y con su música tan bella. Creo que marca un paso en su carrera muy grande y que Chile le dé esa oportunidad. Me enternece, me enorgullece, me llena de amor. El que siempre le he tenido a Chile, que es un país que quiero muchísimo. ¿Te marcó tu presencia en el Festival de Viña? Absolutamente. Y cuando me comunicaron que estaba invitada a ser jurado y iba a venir a cantar, yo decía, no puede ser. O sea, era como el noticionón de los momentos mágicos de mi carrera, de los momentos más bonitos, apreciar la competencia, pero además estar ahí para evidenciar tanto artista increíble, el monstruo de Viña que es increíble y que uno le tiene mucho respeto, pero mucho amor también y te da mucho amor. A mí me dio mucho amor. Vivir con Chile, un terremoto que marcó la historia también y que me acercó mucho a Chile porque estuvimos aquí varios días y siempre ayudando. Y bueno, Chile siempre está en el top de mis plataformas y yo le agradezco el cariño. Ahora que traigo a mi hijo, digo, tengo que volver también. ¿Tú cómo te has sentido con Chocolatico ahí en la Quinta Vergara? Muy bien. O sea, es una experiencia increíble. También terminar ayer, por ejemplo, que fue mi segundo show. Bajarme, bueno, parar el show y que me aplaudan y que de verdad me apoyen. Y eso es una cosa que uno no sabe cómo describir, ¿no? La Quinta tiene una energía increíble, un público muy fuerte, pero muy agradecido. Si tú le das un buen show, ellos te lo dejan saber. Y esa experiencia para mí, si pise a la Quinta Vergara, puedo pisar cualquier talimán en toda Latinoamérica. Entonces, eso es para lo que más me va a funcionar. Y es hermoso, hermoso de verdad. ¿Cómo fue para ambos cuando tú te enteraste que venías al Festival de Viña y cuando tú, Fanny, supiste que tu hijo venía al mismo lugar donde tú pisaste hace tres años? Mira, fue como una sorpresa muy grande y cuando se la dije, pensé como decírselo. O sea, como para que supiera que esto que le estaba llegando era una bendición maravillosa de Dios. Yo sabía que Él se iba a poner muy feliz, entonces como que busqué el momento preciso. Yo le agradezco a Dios cada oportunidad que te da en la vida. Y así mismo yo puedo retribuirle a mi hijo todo el sacrificio de una vida, porque tener mamá artista es un sacrificio gigante. Porque todos mis viajes, mis niños nunca me reviraron, pero aún así yo sé la falta que les hacía, ¿no? Y payback time, digo, ¿no? Es hora de retribuir todo ese cariño, todo ese apoyo. Me han permitido ser feliz y cumplir mis sueños. Y así mismo lo acompaño yo y a mi hija en cada uno de sus sueños, porque la vida es eso, es soñar y es mi mensaje para con ellos desde que nacieron. Así que estoy muy feliz de acompañarlo a cumplir sus sueños. Y orgullosísima te veo. Ay, no, pero así llena de amor, profundo, orgullosísima, muy exigente, eso sí. Él también es muy exigente con su carrera, pero siempre hay que recordar que tú construyes tu presente y tu futuro. Depende de ti, del trabajo que le pongas, de la seriedad, de la responsabilidad, de la disciplina y la estructura. Y a veces cuesta, pero finalmente creces para volverte el ser que quieres ser. Entonces verlo comprometido para mí es motivo de gran orgullo. Cuando no, entonces también le jalo las orejas, ¿no? Y cada vez son menos las jaladas de orejas, cada vez es más la complicidad y el compartir lo que amamos los dos. Una maestra casi para ti. Sí, casi, ¿no? Y más que todo lo que yo amo a mi mamá es que ella no me lo solo habla, sino me da el ejemplo, ¿no? Toda mi vida me ha dado el ejemplo. Ella ha trabajado durísimo por sus sueños, pues mira hasta dónde llegó y hasta dónde todavía está creciendo. Y me lo muestra todos los días, se levanta a las seis de la mañana, se acuesta a las tres, siempre trabajando, siempre moviendo, siempre preguntando qué va a pasar, qué hacemos ahora. Entonces todo eso es, me muestra lo que yo tengo que hacer. Yo tengo muy claro qué tengo que hacer para llegar al punto donde yo quiero llegar y trato de siempre estar coherente con eso. De quiero de verdad ser un artista gigante como mi madre y llegarle a todo el mundo, traer mi música y llevarla al mundo. Me dice que más grande que yo quiere ser. ¿Se puede? Está buenísimo. No, está buenísimo, claro que sí. Es que yo siempre he sentido... Ese es el compromiso. Es que yo siempre he sentido que, aunque ella obviamente no lo requiere, pero yo siempre he sentido que para sentir, para que los papás sientan el verdadero orgullo de uno, no tienen que llegar a lugares donde ellos nunca pensaron que ellos podían llegar. Entonces yo quiero llegar a un punto tan allá que me dicen, no entiendo cómo llegaste. Pero sí. ¿Tú, Fanny, cómo ves también este cambio generacional? Porque pisar la Quinta Vergara hoy no es lo mismo que pisarla hace tres años atrás. Total, total, total. Ay, no. Ha sido... Bueno, la Quinta Vergara siempre será tan importante y tan objetivo en la carrera de todos los artistas, porque es que sin duda es el escenario más importante de América Latina, el festival más grande. Y es un privilegio uno poder pararse ahí, entregar todo de sí, recibir un público que si no te abuchea y con todo respeto. Y no lo toma uno ni como groser. Ese es el público al que te vienes a enfrentar. Y tú sabes... Por eso, claro. Antes de venir, por eso te preparas para ello, ¿no? Te llenas de nervios muchas veces. Y bueno, y eso también te ayuda a crecer. Respeto profundamente. Siento que cada vez va a ser más importante porque nunca perderá su valor. Hace 13 años estábamos aquí con Beto Cuevas, con un grupo maravilloso de artistas, con Anaí. Y fue mágico para mí y fue transformador. Y lo bonito es que sea transformador para ti o cada experiencia en la vida es transformador y más de esta magnitud. Así que yo creo que Viña siempre será Viña, ¿no? Y el Festival de Viña del Mar siempre será un objetivo muy grande para todos los artistas. Chico, les quiero agradecer porque sobre todo tú, Fanny, ya te vas de Chile, ya te vas de Viña del Mar. No vas a alcanzar a ver ya el desenlace de esta historia. Tengo gira en México y es mi compromiso para con mis fans en México, para con la producción, ir a hacer un ensayo. La fecha es 24 y 25, sin embargo tengo que llegar 23. Me voy con Kudai, que los quiero muchísimo. Y allá estamos con un grupo de artistas muy bello, llevando la música nuestra a un público gigante, con una producción gigante. Y vamos a estar en el DF y en Puebla. Así que bueno, Teo sabe que pues... Solo digo que la última vez que yo la acompañé a uno de esos conciertos lloré, entonces véanselo, vale la pena. No, es espectacular, ojalá lo traigamos a Chile porque la verdad que la idea es girar con ese concierto. Fanny, quería aprovechar de preguntarte porque en lo personal también has tenido buenos últimos años, te casaste el año pasado, si no me equivoco. Te casas a este. Te casas a este. Te comprometí el año pasado. Ah, me confundí. ¿Cómo van esos preparativos entonces? Ay, lindo, sabes que es una recompensa. Yo le hice una canción que se llamaba Valió la Pena, es una canción muy bella que habla precisamente de esos finales felices, como en los cuentos de Ada, y vivieron felices y comieron perdices. Siempre soñé con eso y Dios me lo ha dado, creo que es la recompensa a la vida, ¿no? A portarte bien, a dar muchísimo amor y eso es lo que él es para mí. Y así que nunca había hablado de mi tema personal el año pasado, saqué esta canción y de repente me encuentro siendo libro abierto. Es que creo que una vez presenté a mis hijos ya como que el resto no importaba. Yo desde chiquita dije, desde al principio dije, cuando ellos estaban chiquitos, ellos tienen que poder decidir porque es su vida privada. Me parecería muy abusiva yo, sacarlos sin su permiso y no tienen la edad para decidir. Cuando ya dijeron sí y cuando ya Teo se lanzó como artista y cuando ya le hice una canción a mi hija que se llama Amor de mi vida, hicimos el video juntos, pues ya soy como un libro abierto. Entonces ya hablo hasta de amor y de mi vida personal. Y lo chévere es que, por ejemplo, yo también soy muy libro abierto y como que yo cuento todo yo personalmente. Yo sé como muy, no sé, a mí no me parece que tengo que esconder muchas cosas. Obviamente es tener la vida privada separada de la del trabajo, pero me encanta contar cosas de mi vida para dar experiencias que yo he aprendido, ¿no? Y no se puede entender igual sin saber los contextos de las situaciones que te llevaron a aprender eso. Siento que eso te ha dado mucho la oportunidad de hablar de esas cosas, de esas dificultades. De repente para explicar ciertas canciones, ¿cómo dices tú? ¿Cómo escribí esto? ¿Por qué me siento de esta forma? Y siempre ha sido así, la vida de uno es inspiración para las canciones. En mi caso la vida de las mujeres, las situaciones a las que nos enfrentamos. Son mi inspiración, mis parceras y mi música es mi instrumento. Y como embajadora, sabes que soy embajadora de la buena voluntad por los derechos de las mujeres, los niños y las niñas. No hay motor más grande que moverte por las mujeres, los niños y las niñas que transforman el mundo, que estamos a cargo del futuro, que realmente somos unas perracas. Y entonces motivarlas a que se amen mucho, porque la autoestima es esencial. Y la autoestima te lleva a no dejarte que ni te vulneren, ni abusen de ti. Y que juntas somos más fuertes. Pues ha sido un motor lindo para mi vida y una motivación para hacer canciones. Así que sí, valoro mucho esta oportunidad que Dios me ha dado de conectarme con la gente a través de mi música. Valoro mucho seguir en este camino, dándole, luchando. Y espero volver a Chile a compartir mi música. Chile, dentro de los top de mis plataformas, siempre y siempre le agradezco el cariño a mi público chileno. Así que... ¿Y el público chileno te recuerda? Ay, muchísimo. Me quiere mucho y siempre están ahí. Bueno, ahora vamos a recordar a Teo también. También. Esperemos que sí. Ahora van a conocerlo, van a amarlo, porque tiene un corazón hermoso, gigante. Y de repente venimos juntos también. Imagínate. Y chévere. También. Sería muy lindo. Chicos, ahora sigue. Muchas gracias por su tiempo. Que les vaya muy bien. Fanny, un amor. Todo me encanta. A mi gente linda de México, estaremos 24 en el DF, 25 en Puebla, en el 2000 es pop tour. A ustedes les encanta, a nosotros nos encanta verlos, así que ahí los esperamos para disfrutar de nuestra música. Uno más de nuestros conciertos que esperamos que dure mucho, así que ahí los veo. Y a mi gente chilena hermosa, los amo. Gracias por tenerme aquí, por querer a mi hijo. Escuchen Chocolatico, síganlo en arroba, no soy Teo Raya al Piso. Y bueno.